La máquina dice que se ganó 25 dólares esta amiga Le pregunto a la amiga, ¿Cómo te trata la vida? Y me dice, como siempre No, mija, no siempre te trata la vida igual Dese cuenta, estos son los tickets que yo recomiendo, gente Por favor, hagan caso, familia No, sean con esa gente necia Que no pega porque no pega Vamos a ver cuánto le pegó a esta amiga ¿5 dólares o qué? Ahí está ¿Cómo te quedó la mandíbula de tigre, compa? Dándole macizo Si el día de mañana esta amiga dice que no cae Cae porque cae Esta greña ya se cayó ¿Qué va a querer? Soy todo oídos amiga Se trata de suerte Ay, ¿Cuál suerte? ¿Qué más? ¿Se pagan las chelas con esto? Ah, chiquita, donde vive, mire, dice que sí ¿Qué más? Nada más ¿Ya se cuentan las sodas? Perdón, las sodas Las chelas y las sodas se pagaron solas ¿Cuánto gastó? ¿5 dólares? ¿Cuánto le regreso? Ay, chiquito, ¿de dónde eres? Le voy a regresar un dólar con 36 centavos Recuerden que aquí en Estados Unidos Te cobran taxes Si no, ya le hubiera dado su cambio 10, 11 y el resto Ahí está amiga Se me cuida, eh Se me pinta de color Ahí estamos tigris Además faltas tú Que le pegues, menjo Que le pegues al gordo Pégale al gordo Pégale al tiger, mijo Haz caso cuando yo digo Recomiendo un ticket por algo Dese cuenta Ella compró uno Y le pegó a 25 Compro sus chelas Compro su vicio Y vámonos Suscratchers Que siga dando la mata, mijo Recuerda, pura mandíbula Te tigre Y Y Y Y